FM de ochenta y nueve uno, Radio Universidad. Y un tema que nos preocupa muchísimo, ¿no? A los que somos papás y que tiene que ver con esta época del año y que tiene que ver también con el contacto con otros nenes, ¿no? Por eso hablamos de esta época en particular, donde ya empiezan las clases, ¿no? Y los cumpleaños y esta cosa del contagio, ¿no? Y las enfermedades muy contagiosas. Por eso es que vamos a hablar de pie, mano, boca, herpe, angina o la famosa quinta, sexta. Vamos a preguntarle bien la diferencia entre esto a Sabrina Crisman. Sabri, buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo les va? Buenos días. Qué triste es bajar los brazos, chicos. Cristian, fuerte. ¿Vos no bajaste los brazos con nada? ¿Nunca? Yo no siento que... A veces uno toma decisiones, obviamente, de decir como, bueno, hasta acá con esto, pero como que no siento que son bajar los brazos. Son como elecciones de vida, ¿no? Es como, bueno, hasta acá esto sirvió y ahora seguimos adelante. Así que, fuerza, fuerza con eso. Sí. Sí, sí. Y bueno, es así nomás. Yo lo que conté esta mañana es que bajé los brazos con llevar la cubetera desde la pileta hasta la heladera sin que se me caiga. Ya no sé que no puedo, es imposible. No, no sé. Yo creo que no es físicamente posible. Creo que hay una cuestión de la gravedad que impide esto. Yo no sé quién inventó eso. Sí, por ejemplo, que mi hijo menor ordene la pieza es un tema para bajar los brazos también. Pero bueno. Sí, yo te diría que no, que no lo esperes directamente. Ya está, ya fue. Sabri, esto que decíamos recién, ¿no? ¿Cómo empieza a hablarse en determinada edad, no? Porque, aclarame bien vos, pero arranca cuando son muy bebés o lo podemos tener este tipo de enfermedades contagiosas a partir de uno o dos años. Bueno, mira, justamente traje este tema hoy porque volvieron las clases. Yo sé que parece una pavada lo que estoy diciendo, pero venimos de dos años de estar metidos adentro, ¿no? Entonces, de repente, ahora vuelven los mocos, vuelven la tos, como hablamos hace dos semanas, y vuelven enfermedades que eran súper frecuentes en mi infancia, sobre todo en menores de cinco años. Sobre todo en la época del jardín de infantes. ¿Por qué después, en primer grado, se enferman, pero menos? Porque, bueno, ya se enfermaron muchas veces antes, tienen más anticuerpos, tienen más vacunas. Digamos, tienen un sistema inmune más efectivo contra estos virus y bacterias y demás. En menores de cinco años nos vamos a encontrar con un montón de cuadros de tos y de mocos, como ya hemos hablado hace un par de semanas, y nos vamos a encontrar con esos cuadros que involucran la piel y lo que llamamos las mucosas, ¿no? La boca, la zona de los genitales y demás. Y acá tenemos una lista de enfermedades que a veces se complica como distinguirlas, y eso no es un problema, porque el tratamiento es el mismo. Son todas enfermedades virales por distintos virus, sobre todo de la familia de los que llamamos virus Coxsackie, y que hay varios, hay unos cuantos, y algunos enterovirus que generan manchas en la piel, fiebre, fiebre que puede ser inclusive muy alta, es como tiene 40 de fiebre y cuesta basarle, y de repente se brotan y deja de pasar la fiebre, deja de haber fiebre, ¿no? Vamos a distinguir un poquito estos cuadros. Tenemos por un lado la enfermedad pie-mano-boca, o mano-pie-boca, como gusten llamarlas, que justamente el nombre nos dice que afecta las manos, los pies, la boca, a veces puede afectar también la zona del pañal, puede extenderse en algunas otras partes del cuerpo, son unas ampollitas que nosotros las vemos como unos granitos, que pueden ser un poco molestos, pero lo que más les molesta a los chicos generalmente son, es la fiebre, ¿no? Por el malestar que genera la fiebre, y lo que pasa en la boca. Cuando tenés ampollas en la boca, obviamente lo que menos ganas tenés de hacer es comer, o saludar, o reírte, y demás. ¿Nos preocupamos? Y generalmente son cuadros benignos, son cuadros que van a resolver en algunos días, va a parar la fiebre, se van a ir las ampollitas, y los chicos van a estar bien. Lo que tenemos que tener en cuenta es que no se deshidraten, ¿no? Que tomen todo el líquido que, digamos, necesiten tomar, comer pueden no comer, y esto lo digo como muy, muy, en una forma muy importante. Los chicos a veces no tienen hambre cuando están enfermos. Nosotros no tenemos hambre cuando estamos enfermos. Claro, y más cuando hablamos de alguna erupción en la zona de la boca, ¿no? O en la garganta, donde imaginate que supongo están súper molestos. No, masticar un cachito de carne por ahí les duele mucho. Entonces, que tienen hambre, que sean cosas blandas, que sean cosas frías, podemos hacer helados caseros, palca, cosas más aceitosas. O sea, que tengan buena cantidad de calorías, de buena calidad. Por ejemplo, imagínate masticar una gacetita cuando hacen eso. Sabri, te hago una consulta. Con respecto a estas enfermedades que vos decís antes de los 5 años, ¿no? En la edad quizás del jardín de infantes. Aquellos que no la tuvieron, ¿es posible que en algún momento puedan contagiarse más grandes? Digo, a partir de la primaria, ¿o esto ya pasó y era ese momento? Es posible, es posible inducir a los adultos cuando están en estas enfermedades. Que todavía es más molesto, ¿no? Porque imagínate, adulto con las manos computaditos, es como, te querés morir. Los adultos podemos contagiarnos también. Lo que pasa es que nuestro sistema inmune lo resuelve más rápidamente, probablemente, ¿no? Muchas veces nosotros estamos en contacto con todos estos virus. Estamos siempre en contacto. La diferencia es lo que hace nuestro sistema inmune, ¿no? Los chicos lo evidencian más. Pero sí, los adultos podemos contagiarnos. Nos podemos contagiar de nuevo. ¿Viste esa cosa? Hay enfermedades que las tenés una vez y listo, pero otras las podés tener más de una vez. Estas enfermedades se pueden tener más de una vez. Y además, como ya decía antes, mucha gente nos dice como, bueno, ¿cuál es la diferencia entre pie, monoboca y herpangina? Y bueno, generalmente la herpangina comprende más lo que es la zona de la boca y la garganta. Es como, es un dolor de garganta, son ampollitas de la garganta, es una parisitis con ampollitas viral, vuelvo a decirlo, ¿no? Y ahí hay otra cuestión, ¿no? Eso es viral. Hay que esperar. No nos sirven los antibióticos. Si le damos antibióticos a un virus, el virus se muere de risa, la microbiota se destruye, ¿sí? Y después no tenemos antibióticos para tratar bacterias, de verdad. Entonces, ¿saben? Son parisitis feas, con mucha fiebre, con mucho dolor. ¿Tiene placas, doctora? Sí, los virus también pueden dar placas, les juro. Los virus dan placas. Pero tiene estas ampollitas y hay que esperar un poquito más. Y con respecto a esto que vos decías, combina la parte piel con la parte respiratoria. ¿Los chicos se contagian por las vías respiratorias o por contacto? Bueno, estos virus, el tema es que se contagian de todas las maneras. Ah, bien. Están en el aire, digamos, aguantan mucho tiempo en superficie. Es decir, hay unos virus que, digamos, enseguida se eliminan la superficie. Bueno, no. Sí, todo eso lo aprendimos con el COVID, ¿viste? Cuánto dura en el metal, en el plástico. Infectólogos, todos infectólogos. Pues esperamos, sí, tal cual, aguanta bastante tiempo en las superficies. Se contagia por contacto con las heces, con la caca también. Y uno dice, bueno, pero nadie se toca la caca. Las chicas se tocan el pañal y después le dan un abrazo al compañero, ¿no? O sea, es normal, es algo esperable. Sí, bueno, el jardín cuando se empiezan también a limpiar solos en el baño. Después quizás no se lavaron bien las manos. Están en contacto con otros nenes. O sea, ahí también se genera ese contacto. Obvio, obvio y es esperable eso. Y se contagia a veces, muchas veces, antes de que empiecen los síntomas. Entonces, a veces me dicen, hay un brote en el jardín y hay que cerrar el jardín. No, no, la verdad que no. Es algo que esperamos que suceda, ¿no? En época escolar. Lo que pasa es que venimos de dos años de no estar acostumbrados que pasen estas cosas. Claro. Bien, bien, perfecto. Bueno, y esto con respecto a la quinta, la sexta, ¿es lo mismo cuando hablamos de pie, mano, boca, quinta, sexta o herpangina? No, no, no es lo mismo. Son otros virus. Estas enfermedades también son exantemáticas, comprenden como lo que se llama un exantema, ¿no? Una manifestación en la piel. La quinta generalmente da el aspecto como si al chico le hubieran pegado un cachetazo. Por favor, no le peguen cachetazo a sus hijos ni a nadie, pero más allá de eso, da una cara brillante, rosa, como lo llamas, sino la cachetada, ¿no? Tienen la cara bien colorada de los chicos y también pueden tener un exantema en el resto de la piel. La sexta, para mí es como de las más, mi hijo la tuvo en diciembre, de hecho, obviamente en la semana de su cumpleaños, que no pudimos festejarlo. La sexta es como una gran simuladora, ¿no? Pues son chicos que tienen fiebre y alta, porque él tiene cinco días de fiebre alta, ¿no? Y sí, vos tenés como médico y como más padre, tenés que pensar que pasa algo grave. Decís como, che, pero no está bajando la fiebre, tiene 40, le doy ibuprofeno, le doy parzamol, baja un grado, vuelve a subir. Tienen tres, cuatro días de fiebre altísima, después dejan de dar fiebre y se brotan. Y esa es la sexta. Entonces, vos en medio fuiste a la guarda de una placa, le hicieron una desidorina, que está bien todo eso, ¿eh? Es correcto. Sí, 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 para ir descartando, ¿no? Todo depende un poco del estado, el estado anímico de los chicos, ¿no? Cómo los vemos, los chicos están corriendo y saltando, y bueno, esperamos, seguramente se brote. Pero el diagnóstico es retrospectivo. Entonces ahí se complica más la cosa, porque es como, bueno, ahora se brotó y ahora ya sabemos que es la sexta. Hasta que no se brota, estás ahí pensando, mirando si es la sexta o no es la sexta. Pero también es bastante común, es una enfermedad bastante común. Y bueno, es esto, se brotan, después se va el brote. A veces las familias se asustan mucho con el brote. Es un brote que toda la cara, todo el cuerpo. Pero en unos días se van las manchitas y todos somos felices de nuevo. Perfecto. Erupciones, fiebre alta y cuestiones que se tienen que ir solas con el tiempo y a esperar. Sabri, muy claro, gracias. A ustedes, muchas gracias. Beso grande, beso grande. Un saludo grande. Ok, chao, chao. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.